Esta es una producción de ActualidadRadio.com Esto del coronavirus y la pandemia tomó a muchas personas por sorpresa, inclusive líderes mundiales, jefes de Estado, personas del campo de la medicina, al principio no entendieron la progresión matemática de cómo podía ir penetrando el coronavirus si no se tomaban medidas de aislamiento. En propagación epidémica hay un factor que se conoce como el factor R y quiere decir cuántas personas un enfermo o portador de un virus puede contagiar. Si el factor R es igual a uno, pues yo voy a contagiar a una persona más y esa persona va a contagiar a otra. Si el factor R es un factor de cinco, entonces tenemos una cosa espantosa porque yo contagio a cinco y esos cinco a su vez van a contagiar a otras personas que en total serán veinticinco y esos veinticinco van a terminar contagiando a ciento veinticinco más y en cuestión de horas o de días el planeta entero terminaría contagiado. Casi siempre lo que se busca con las epidemias es que el factor sea por debajo de cero para que se pueda contener un brote. Esto tomó por sorpresa cuando esta epidemia estalló en China, y por cierto, China ocultó los datos verdaderos durante casi dos meses. Cuando se supo lo que estaba ocurriendo, muy poca gente en el mundo entendió a cabalidad el peligro que venía. Sin embargo, hay un científico de origen español de la Universidad de Stanford, acá en el estado de California, llamado Tomás Pueyo, que escribió un artículo inicialmente que fue replicado por personas a través de las redes sociales y lo han leído más de cuarenta millones de lectores. Y ahora acaba de escribir otro, otro artículo hace ocho o diez días, también hablando sobre la epidemia del coronavirus. Ambos soportados o apoyados por gráfica, por cuadros sinópticos y por una serie de explicaciones que si bien son altamente técnicas, son fáciles de entender porque nos dan gráficamente la idea de que había que tomar medidas o de lo contrario, el planeta entero terminaría con un desbordamiento de las salas de cuidados intensivos por miles y miles de personas enfermas, para los cuales no habría asistencia en ningún lugar. Hoy tenemos, después de que yo descubriera sus artículos, le pedí al Departamento de Producción que lo localizaran, Isairena Barbosa hizo un trabajo extraordinariamente eficaz de lograr contactarlo en California. Hoy tenemos con nosotros al señor Tomás Pueyo. El señor Pueyo no es un médico, es un experto en modelos estadísticos y en todo lo que tiene que ver con matemática, pero se ha convertido en un punto de referencia mundial. Señor Pueyo, qué bueno tenerlo y qué honor tenerlo acá en el programa. Hola, buenas. El honor es mío. No, por Dios. ¿Usted imaginó en algún momento que cuarenta millones de personas lo iban a leer en el planeta entero? Es imposible, es imposible. Yo estaba escribiendo cada día unos updates en Facebook y durante un par de semanas un amigo mío me dijo oye, pon todo esto en un artículo. Y lo puse en un artículo en Medium. Las más vistas que había tenido hasta entonces eran 250.000 y pensaba que en esto unas decenas de miles de vistas y de repente nos encontramos con cuarenta millones. Pero no solo eso, sino que la semana siguiente, como indica, escribió otro artículo y ese artículo de nuevo tuvo más de 10 millones de vistas. O sea, que ya entre todos los artículos que tengo son más de 60 millones y es imposible, es imposible prever un éxito como esto. Yo me imagino, señor Pueyo, que en las salas de estrategia de algunos gobiernos mundiales el trabajo suyo se ha tenido que presentar porque realmente es impresionante. Cuando yo lo leí, yo se lo compartí a varios médicos, se lo compartí a varias personas académicas y les dije esto es lo más claro, lo más explícito, esto es lo mejor que se ha escrito hasta este momento sobre esta pandemia y despeja cualquier tipo de dudas de lo que realmente ha estado ocurriendo a nivel matemático y por eso vimos lo que pasó en España, en Italia. Tal vez si mucha gente se hubiera empapado de eso al principio no estaríamos como estamos hoy. Pues muchísimas gracias por compartirlo, porque realmente creo que esa es la clave que ha hecho que esto tuviera éxito. La gente como tú que lo pagó. Y sí es verdad, he hablado con bastantes gobiernos, hablé con, por ejemplo, un par de representantes federales americanos, he estado presentando a representantes electos de distintos estados americanos, el gobierno alemán, el gobierno búlgaro, el gobierno es blanca, han publicado documentos que demuestran haberse inspirado en esos artículos, entonces me llena de felicidad haber podido ayudar un poco a la conversación a nivel mundial. Vamos a ver, usted es un hombre joven, ¿en qué momento de su vida usted vino de España para acá, para Estados Unidos a estudiar? Sí, yo hace 12 años, cuando estaba a la ventana me vine a hacer mi MBA, la gente de Stanford se equivocó conmigo y me aceptó, no sé cómo, pero ahí fui, y llevo ya 12 años en la Bay Area, vivo en San Francisco. ¿Y usted está enseñando también a nivel universitario? No, realmente usted me indica que soy un estadista y sí es cierto que he estudiado ingeniería, tengo un par de másters en ingeniería y eso viene con mucha estadística y análisis, y también he hecho mucho trabajo estadístico en mi vida, de consultor, estudiando aplicaciones virales, por ejemplo, yo creí hace una década unas aplicaciones que alcanzaron decenas de millones de usuarios y pude hacer ese análisis matemático, ese análisis estadístico del crecimiento exponencial de esas aplicaciones, y eso me ayudó mucho, pero realmente yo no tengo una afiliación educacional hoy en día, yo trabajo en una empresa de educación online, gestiono un negocio ahí dentro, pero no soy profesor. ¿Usted está casado también con una señora española? Yo he casado con una española y tengo tres hijos, tengo mellizos y otro más, los tres tienen menos de cuatro años y estamos los cinco en un piso, en un apartamento sin ayuda externa, y tanto mi mujer como yo trabajando cada día. ¿Y su esposa también está en el mismo campo de investigaciones? Ella trabaja en ciberseguridad. Ciberseguridad, ok. Señor Pueyo, desde el segundo artículo para acá muchas cosas han ocurrido, por ejemplo, España, que cuando usted publicó el segundo artículo estaba teniendo alrededor de 800, 900 fallecimientos por día, al igual que Italia, que llegó casi a los mil, han visto ambos países una disminución notable. La cifra de muertos en España en las últimas 24 horas fue de 517. Italia tuvo creo que 400 y algo. Han sido los dos niveles más bajos desde hace cerca de 20 o 25 días para ambos países. Y cuando se pone esto en un pizarrón, pues se ve efectivamente que la línea empieza ya a bajar, a bajar. Es como una montaña. Estamos ahora en la parte del otro lado de la cima y bajando, ¿no? Y quisiera preguntarle cómo ve para los Estados Unidos esa misma situación y si usted considera que prácticamente los grandes focos en el mundo, Italia, Gran Bretaña, China, España, acá en Estados Unidos, ya pasaron lo peor. Sí, la comparación que usted da entre Estados Unidos y otros países creo que es acertada, pero casi a nivel de estados, porque casi todos los países decidieron centralizar la gestión de la crisis, menos Estados Unidos. Estados Unidos, que yo sepa, es el único país que decidió que los estados, en lugar del gobierno federal, fueran los que tomaran las riendas de la respuesta. Entonces, realmente es casi como si cada estado fuera un país. Te encuentras con estados como California o Alaska, que tomaron muy buenas medidas muy pronto. Y bueno, Florida ahora tiene medidas, pero hasta muy tarde no las tomó. La gente habla de las playas que estaban llenas de turistas cuando en Nueva York ya estaban los hospitales. Hay países como Taiwán, zonas como Hong Kong o Corea del Sur, que lo han gestionado muy bien y no han tenido otra epidemia. Mientras que Singapur, por ejemplo, sí que ha tenido. Entonces, se puede ver la diferencia entre lo que hacen unos y lo que hacen otros y ver lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad? Porque en este país hay una línea muy fina entre el confinamiento absoluto y la destrucción absoluta de la economía. O sea, esta es una economía de consumo probablemente como ninguna otra en el planeta. La mayor industria de turismo por cruceros está aquí, precisamente Miami, donde yo vivo, donde está la radio nuestra. Tiene el mayor puerto de cruceros, Barcelona, siendo otro también de gran envergadura. Pero Miami es el número uno. Miami es el puerto de entrada de carga para todo lo que es carga y aerotransportada, aeronáutica de carga hacia América Latina. Tanto lo que sale para América Latina o lo que entra a Estados Unidos, entra casi todo predominantemente por acá, por Miami. O sea, tenemos un montón de cosas que si la medida de confinamiento es demasiado intensa para evitar que vuelva a haber una segunda subida de la curva, podríamos terminar todos sanos del virus, pero con una depresión y suicidios y ruina económica. O sea, ¿dónde trazamos esta línea? Sí, y Florida se parece mucho a España en ese sentido, cada uno de un lado del Atlántico, como hubs de tanto turismo como de transporte. Yo creo que la clave es, si de aquí en adelante hacemos lo mismo que hemos hecho para atrás, el resultado va a ser el mismo. Entonces, tiene que haber cambios. La pregunta es cuáles son esos cambios y son los siguientes. Primero, hay que testear a muchísima gente, porque es clave captar a la gente, tanto los que tienen síntomas como los que no, captarlos y aislarlos, ponernos en cuarentena. Si no se hace eso, están paseándose por todas partes. Lo siguiente es que tienes que identificar a esa gente. Si tú ahora mismo haces un test y sabes positivo, tengo que saber a todas las personas con las que he estado en contacto en las últimas dos semanas para poder poner a esa gente en cuarentena. Todo el mundo tiene que llevar máscaras, por ejemplo. Es otro ejemplo de algo que se ha descubierto en las últimas dos semanas. Es importante que todo el mundo lleve máscaras. Hay medidas como estas que son clave y que aún no se están haciendo en un país como España o en un estado como Florida. Entonces, si ya estamos planteándonos a volver a lo normal, tenemos que implementar esas medidas, porque si no es un suicidio. O sea, que lo de los guantes y las mascarillas es a largo plazo. Sí, de guantes no sé bien aún, pero he mirado, hay bastantes análisis científicos sobre las mascarillas y parece ser que ayudan mucho a reducir el contagio. Entonces, es muy probable que de aquí al momento en que hay una vacuna, la mayoría de nosotros tengamos que llevar máscaras en público. Ahora, eso representaría, o sea, para ciertos negocios o ciertas empresas, pues no creo que sea muy problemático. Por ejemplo, si usted va a una oficina de bienes raíces a buscar una casa o a una oficina de abogado, a hacer un cierre, bueno, todo el mundo con mascarilla no hay problema. Pero, ¿cómo manejamos lo de la mascarilla en un restaurante? O sea, en un restaurante y la parte gastronómica, la industria gastronómica, es una industria que mueve miles de millones de dólares en Estados Unidos. Los bares, la discoteca, la industria gastronómica, los parques de atracciones. No concibo yo un restaurante como los que se anunciaban acá en la radio a diario, donde todo el mundo tenga mascarilla. ¿Cómo vamos a comernos una chuleta o un asado con una mascarilla? Sí, en efecto, esos son los detalles que tenemos que averiguar en las próximas semanas. Yo, en este respecto, quiero ver lo que pasa de nuevo en países del este asiático. Ellos no han cerrado los bares, no han cerrado los restaurantes. Cuando decimos máscaras, no significa que te la pongas al salir de la puerta y te la quites al volver. Algunas circunstancias como esta, como los restaurantes, por ejemplo, puedes querer quitártela. Siempre y cuando, por ejemplo, tomes otras medidas. Un ejemplo es asegurarse de que hay más de un metro entre comensales y más de dos metros, por ejemplo, entre mesas. Hay cosas como esa que se pueden usar para reducir los contagios, manteniendo una calidad de vida razonable. Todo eso, por supuesto, hasta tanto se logre una vacuna eficaz, una vacuna de alta eficacia, que ya entonces podamos masificar, ¿verdad? Eso es. Al final está entre 12 y 18 meses, siempre se dice. Entonces será en algún momento, en el 2021, que tendremos esas vacunas. Y ya una vez que tengamos eso, podemos volver más o menos a la vida que queramos tener. Pero hasta entonces hay que limitar la transmisión. Y si no hacemos estas medidas, cambiando un poco el día a día, tendremos que cambiarlos todo día a día muchísimo, volviendo a estos lockdowns. Entonces, mejor hacer las medidas quirúrgicas que aplicar un martillo tan agresivo. Ya. Bueno, y en lo personal, ¿se queda usted ahí haciendo lo que está haciendo con los cursos a través de la Internet? ¿O piensa aprovechar esta ola de fama mundial para tal vez, no sé, saltar a otro nivel? Porque se ha convertido usted en una eminencia mundial, un punto de referencia, 50 millones de personas lo han consultado. Amigo mío, yo creo que ni los asesores del presidente Trump han tenido tanto nivel de penetración social. Bueno, gracias por eso. Yo realmente estoy honrado de poder ayudar. Creo que aquí a unas pocas semanas ya habrá muchos más expertos que sepan mucho más que yo en todas las áreas y mi rol haya acabado y pueda volver a la normalidad. Y si pasa alguna otra cosa para mi futuro, pues la consideraré. Pero ahora mismo no pienso en mi futuro. Lo único que importa es salvar vidas. En boxeos dicen que el que da primero da dos veces. Y usted se anticipó a todo el mundo. Realmente. Déjeme decirle que cuando yo leí el artículo, que además me produjo una sensación muy interesante de ver cómo se había dado precisamente en la diana. Se le dio justamente en el clavo de lo que era necesario que se conociera en ese momento porque muy pocas personas entendían la gravedad vista desde la matemática y desde la estadística y usted lo perfiló. Además de eso, sentí otra cosa. Mis antepasados, como muchos de los que nos están escuchando en este momento, son de origen español. Mis antepasados eran asturianos. Yo viví cuatro años en Madrid durante mi niñez y me sentí profundamente orgulloso. Yo soy de Madrid. Ok. Me sentí muy orgulloso de que alguien de nuestra cultura, de nuestros ancestros, pues haya logrado este gran avance. Y nada, pues siga usted por ese camino. Cuídese mucho. Salude a su familia. Dígale que acá en Miami, pues le tenemos una gran admiración. Muchísimas gracias. A la orden siempre. Muchas gracias. Ojalá que esto pase pronto y volvamos un día a hablar de cosas menos desagradables. Ojalá, ojalá. Ojalá. Un abrazo fuerte. Igualmente. El señor Tomás Pueyo, un ingeniero y experto en proyecciones pandémicas, que hizo dos artículos. El primero lo leyeron más de 40 millones de personas por las redes sociales. El segundo ya va por 10 millones y se ha convertido en un asesor de varios gobiernos y de varios funcionarios del Congreso de los Estados Unidos, porque fue el primero en que proyectó exactamente matemáticamente lo que iba a ocurrir y terminó ocurriendo. Cinco de la tarde, 28 minutos. Gracias a Sagrena Barbosa, que ha hecho un trabajo de rastrear a este señor hasta que lo encontró, lo invitó y bueno, pues concertó la entrevista para que ustedes la pudieran escuchar. Escuchas un audio de ActualidadRadio.com